El Gobierno Regional de Antofagasta presentó el Plan Regional de Cuidados, iniciativa que destaca por su enfoque en la atención y protección de cuidadoras y personas necesitadas en la región. Con la presencia de autoridades nacionales, locales y de la sociedad civil, fueron anunciadas importantes inversiones y compromisos para mejorar la infraestructura y apoyo a quienes brindan cuidados. Hoy día estamos viendo el lanzamiento de la Política Regional de Cuidados, eso es una gran iniciativa y por parte del Gobierno estamos trabajando ya desde el inicio del Gobierno. Hemos realizado diálogos donde han participado más de 12.000 personas, personas que requieren cuidados, personas que cuidan. Hemos avanzado aumentando en un 25% el presupuesto para programas de cuidados, programas como la Red Local de Apoyos y Cuidados, que acabamos de ver cómo funciona, y también otros programas que estamos desarrollando. Estamos trabajando también en la Política Nacional de Apoyos y Cuidados, que esperamos poder presentar los próximos meses, y un proyecto de ley donde estamos trabajando en una institucionalidad, en una gobernanza que sea permanente, pero que no viene solo de arriba hacia abajo del nivel central de las regiones, sino que recoge las experiencias del nivel regional para incorporarla y para encarzarlas con la Política Nacional. Lo recibimos con mucha alegría porque, como usted dice, por fin se logra visibilizar el rol del cuidador principal, que es el rol de ese cuidador que cuida, invisible, 24-7 a su familiar, en una completa soledad, como se decía en la exposición, y muchas veces incomprendido, que no recibe la articulación de las redes que corresponden, ya que vamos a los diferentes organismos y tenemos que esperar, y esos tiempos de espera para nosotros son muy valiosos. Y es una noticia maravillosa porque, claro, nosotros las mamás, los cuidadores, nos enfocamos obviamente en ver las terapias para ellos, fármacos, médicos, profesionales y todo lo que se quiera, pero que nos resguardaba a nosotras, o sea, con nosotros el sistema no era muy amable o éramos invisibles, como dijo en algún momento una de las expositoras, y el hecho de que ya seamos visibles tanto la condición TEA, que está visible hace muy poco, más nosotros como cuidadores y se nos reconozca el trabajo que se hace, porque justamente cuando te preguntan tú trabajas, no, y en realidad sí, uno hace un trabajo súper arduo en el cuidado personal de nuestros niños, de nuestros adultos mayores. Como gobierno regional nos ha tocado la labor de articular a los distintos servicios, a los distintos municipios, acercarnos a la sociedad civil y ir generando esta discusión que permita establecer una red cuidar en la región. Este plan se hizo a partir de un proyecto que la Flaxo fue desarrollando acá en la región, establece seis metas claras de los compromisos que tenemos que cumplir, y a partir de ahora lo que tenemos que hacer en el fondo es financiar esos compromisos y en conjunto con todos los servicios, con la delegación presidencial, con la Seremia, ir construyendo esta red. Esta iniciativa, que solo se está implementando en siete regiones del país, desempeñará un papel crucial en la construcción de la Política Nacional de Cuidados, en la que el gobierno regional de Antofagasta, a través del Fondo de Vinculación con la Comunidad, hasta el año 2023 ha entregado más de 1.700 millones de pesos, en proyectos que han estado destinados a personas que requieren de cuidados o que cuidan en nuestra región a distintas organizaciones tanto públicas como privadas sin fines de lucro. Esta política que se levanta desde los territorios, pero también con las organizaciones, es fundamental, porque el tema de los cuidados es un tema que, ya lo han dicho mis antecesores y antecesoras, ha sido un tema que ha estado invisibilizado por mucho tiempo. Por lo tanto, es un trabajo de largo plazo, primero de registrar, de establecer, de poder definir cuáles son los ejes programáticos de la política, sobre todo en nuestra región de Antofagasta, donde la verdad tenemos harto trabajo por hacer. Es un orgullo, es un honor haber compartido esta mañana lo que significa una iniciativa a nivel regional que va a ser pionera y, obviamente, va a ser un ejemplo para, a lo menos, las siete regiones, aparte del área metropolitana, que han sido parte de este proyecto de diagnóstico de la mano de las Flaxo. Hay algunas cifras que tienen que ver con los subsidios que entrega el servicio de salud, hay otras cifras que vienen de lo que ha venido dando Senadi. La idea es que una primera caracterización de la red de cuidadoras es lo que tiene que hacer este sistema y, a partir de ahí, lo que buscamos es una certificación de nuestras cuidadoras. A través de esos procesos certificadores, nosotros podemos ir dando algunos elementos de manutención y, bueno, tenemos que ir fortaleciendo, esperando que aparezca esta política nacional de cuidado que vaya fortaleciendo la labor que se realiza en las distintas regiones. Aquí hay un trabajo en donde nosotros estamos dando un primer paso pero, sin duda, que vamos a esperar la dinámica que el gobierno a nivel central establezca para poder, a partir de recursos regionales, fortalecer esa oferta. ¿Para cuándo se podría tener el plazo? Lo primero es la capacitación para las cuidadoras y esa es la primera tarea que se va a desarrollar. Entiendo que ya hay conversaciones con Chile Eleva, Chile Valora, y poder generar esa certificación. Yo creo que eso estaría ya para el segundo semestre de este año. La presentación del plan también fue respaldada por agrupaciones de cuidadoras y representantes de la sociedad civil, quienes valoraron positivamente esta iniciativa que busca visibilizar y apoyar el rol de las cuidadoras principales. Además, destacan que el gobierno regional ha destinado más de 1.700 millones de pesos a distintas organizaciones, con el objetivo de apoyar a personas que requieren cuidados o que ejercen labores de cuidado en la región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!